Desde Huancabamba, Piura ¿Acaso la culpa es mía? Acuérdate lo que hiciste a mi corazón ¿Acaso la culpa es mía? Acuérdate lo que hiciste a mi corazón Acuérdate lo que hiciste a mi corazón, a mi corazón Cuando yo más te quería, cuando yo más te amaba, mataste mi amor Por tus malditos celos se acabó el amor Cardemio López, tu sentimiento hecho canción Comercial Huancabamba, Freddy Huancabamba, Piura Música Por chismes y puras mentiras, por chismes y puras mentiras Todo te lo creí, eso ya se acabó Todo te lo creí, eso ya se acabó Por chismes y puras mentiras, por chismes y puras mentiras Todo te lo creí, eso ya se acabó Todo te lo creí, eso ya se acabó Hoy ya se acabó Encontrarás cariño, encontrarás amor Pero como en mí, eso ya no, ya no Pero como en mí, eso ya no, ya no Música Ahora que nos dirás, ahora que no hablarás Al verme en otros brazos me recordarás De que te vales bonita por tu proceder Por ser caprichosa nadie te va a querer Ahora que nos dirás, ahora que no hablarás Al verme en otros brazos me recordarás De que te vales bonita por tu proceder Por ser caprichosa nadie te va a querer Ay, nadie te va a querer Construcción y acabados DHL Xavier Juancas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!